No, no ¿Qué pasó? Necesito un hombre que me prenda el boiler Y yo me pregunto quién es ese chico maravilla del que todo mundo está hablando Llamado Diego Suárez Es guapo, es joven, es famoso Pero yo me pregunto por qué ¿Qué hace este cabrón? Saliendo vamos a celebrar Y si los demás no quieren nos vamos solitos tú y yo O los tres Mi amor Tengo cruda cachonda ¿Qué pasó? Súbete a mi camarada ¿A la canastilla? Sí, ¿sí le sabes? Tú súbete, ahora no esté desroñoso Estoy seguro que cuando me voy a trabajar metes allá a tu madre y gran zorra A un amante no te hagas Él, él es mi amante Y para que lo sepas lo tiene más grande que tú ¿Qué tal, nenas? Como podrán ver, calzo grande Esos artistas son viciosos, degenerados y hasta enfermedades raras le pueden pegar a la niña Alfredo Allá tú Si le haces caso a tu padre, Viviana Witch is alive